Bienvenidos una vez más a su canal Punto de Turrón con el chef Víctor Zugasti. El día de hoy traemos una receta que seguramente le va a encantar a toda tu familia. Presta mucha atención a cada uno de los pasos. No te muevas del lugar porque como siempre te digo, comenzamos. Si te tocó el muñeco en la rosca, entonces no te pierdas esta deliciosa receta. Prepararemos unos riquísimos y esponjosos tamales de piña. Es una receta muy sencilla de elaborar. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra mermelada de piña son Una lata de piña en almíbar Media taza de azúcar refinada Un cuarto de taza del almíbar de la lata de la piña Un cuarto de taza de agua Y una cucharada de fécula de maíz Los ingredientes que utilizaremos para la masa son Cuatro tazas de harina de maíz de la marca Maseca Puede ser la especial para tamales o la normal Dos latas de leche condensada Una taza de agua Media taza de azúcar refinada Una taza de leche entera Ocuparemos también una taza de manteca vegetal o manteca de cerdo Una cucharada de polvo para hornear Una cucharada de bicarbonato de sodio Dos pizcas de sal Colorante vegetal o colorante en polvo de color amarillo Y dos cucharadas de esencia de vainilla Comenzaremos por elaborar nuestra mermelada de piña Con la ayuda de un colador deberás drenar perfectamente el almíbar Escúrrelas perfectamente En este momento vamos a reservar la cantidad que hemos mencionado del almíbar Una vez que están bien escurridas Deberás cortar finamente tres rebanadas de piña Resérvalas El resto de las rebanadas deberás colocarlas dentro de un procesador o el vaso de la licuadora Deberás procesarlas a velocidad alta hasta que quede un puré Por otra parte a fuego medio alto deberás colocar una cacerola Dentro de esta deberás agregar el puré de piña Extiéndelo un poco Ahora deberás agregar la piña que hemos picado finamente Remueve un poco Y después de 30 segundos agrega el azúcar refinada También deberás agregar el almíbar Y el agua Continúa removiendo hasta que suelte el primer hervor Una vez que ha comenzado a hervir Agregaremos la fécula de maíz Remueve perfectamente hasta lograr integrarla Pasados aproximadamente 5 minutos Tomará un poco más de consistencia Retírala del fuego Y deberás verterla dentro de un recipiente Hasta que enfríe Ahora prepararemos las hojas para tamal Estas son las hojas de maíz que puedes conseguir En tiendas de autoservicio o directamente en el mercado de tu colonia Deberás lavarlas directamente al chorro de agua Y después dejarlas remojando en agua caliente Comencemos a preparar nuestra masa para tamal El primer paso será colocar dentro de un recipiente El agua y el azúcar Remueve con la ayuda de unas varillas o un tenedor Hasta que el azúcar se disuelva Resérvala hasta su uso Por otra parte Y con la ayuda de un colador Vamos a servir El harina de maíz Ahora agrega El polvo para hornear Y el bicarbonato de sodio No olvides agregar las pizcas de sal Cierte perfectamente estos ingredientes Una vez listos Resérvalos Dentro del tazón de la batidora Colocaremos la manteca vegetal O la manteca de cerdo Comienza a batir Por aproximadamente 5 minutos Esto debes hacerlo A velocidad alta Hasta lograr acremar y esponjar la manteca Pasados los 5 minutos Apaga tu batidora Y concentra tu preparación al fondo Si no cuentas con este tipo de batidora Puedes utilizar tu batidora manual O un batidor de globo La idea es esponjar perfectamente la masa Esta es la pieza clave Para que tus tamales queden muy esponjosos Bate por 4 minutos más Y vuelve a concentrar tu manteca al fondo Ahora estamos agregando los ingredientes Que hemos cernido anteriormente Deberás hacerlo de un solo golpe Agrega también las latas de leche condensada Comienza a batir nuevamente A velocidad media Hasta incorporar toda tu preparación Este batido deberá durar Alrededor de 5 minutos más Para este punto hemos obtenido Una masa homogénea Raspa las paredes Y comienza a batir nuevamente A velocidad baja Enseguida deberás agregar El agua con azúcar Y la leche entera Agrega también la esencia de vainilla Aunque te recomiendo Que agregues esencia de piña Le dará un mejor sabor Bate nuevamente a velocidad alta Por espacio de 5 minutos más Nuestra masa ha quedado más que perfecta Puedes hacer con toda confianza La prueba del agua Coloca un poco de agua Dentro de un vaso Y deja caer una gota de tu masa Esta debe flotar Ahora agrega el colorante Ya sea en polvo O colorante en gel Comienza a batir nuevamente A velocidad media Hasta lograr incorporarlo por completo Cuando tengas este color amarillo Tenemos una masa para tamales Ahora deberás escurrir perfectamente Tus hojas de maíz Sécalas muy bien Con la ayuda de un trapo O una servitualla Personalmente me gusta recortar la punta de las hojas de maíz De este modo De este modo Se me facilita más Al momento de confeccionar los tamales Abre tu hoja perfectamente Y coloca una cucharada grande Dentro de esta Recuerda que lo estamos haciendo Dentro de la parte lisa Extiéndela Extiéndela perfectamente A modo que quede Una capa delgada Ahora toma un poco De tu mermelada de piña Y colócala justo al centro Deberás tomar los extremos de la hoja de tamal Y llevarla como si estuvieras enrollando el relleno Ejerce un poco de presión Con la ayuda de tus dedos Para llevar la masa hacia arriba Ahora cierra perfectamente tu tamal Observen el video como lo estamos haciendo Es muy sencillo Colocamos nuevamente Una cucharada grande de nuestra masa La extendemos perfectamente A modo que quede delgada Ahora rellenamos con mermelada de piña Y envolvemos de este modo Nuestro tamal Una vez que los tenemos listos Debemos preparar nuestra vaporera Llénala con suficiente agua A modo que no rebase El nivel del soporte En donde colocaremos los tamales Te recomiendo que agregues Dos monedas dentro de esta Estas nos indicarán El momento justo Cuando tu vaporera ya no tenga agua Ahora coloca el soporte Y crea una cama Con hojas de tamal Procura no dejarlos muy apretados Entre cada uno Para que puedan esponjar a la perfección La cantidad de tamales Que salen con esta receta Son aproximadamente 19 Ahora coloca la tapa De la vaporera Y deberás llevarla a fuego alto Durante aproximadamente una hora Las monedas comenzarán a brincar Dentro de la vaporera En cuanto dejes de escucharla Deberás agregar más agua Pasada una hora Tenemos un excelente resultado Para que te des cuenta Que tus tamales están listos Estos no se deben de pegar A la hoja de maíz Están muy esponjosos Y seguramente tienen un sabor increíble Partamos con un tenedor Este delicioso tamal de piña Tiene suficiente relleno Y un sabor indiscutible Definitivamente es una receta muy sencilla Que te recomiendo elaborar Lúcete con tus invitados El día de la candelaria Preparando estos deliciosos tamales de piña Si te ha gustado nuestra receta Regálanos manita arriba También te pedimos Que te suscribas a nuestro canal Punto de Turrón Para poder informarte Cada que subamos una receta nueva Tamales de piña Prepáralos Solamente aquí en Punto de Turrón Con el chef Víctor Sugasti Hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!